Y Salud descarta que el virus del ninja detectado en China represente un riesgo para Guatemala. Recientemente en la China se han registrado 65 casos positivos del virus del ninja, una infección que es provocada por comer animales exóticos mal cocinados. Sin embargo, el Área de Salud Guatemala Central descartó que esta enfermedad signifique un riesgo para el país y sus habitantes. Estos virus, según la información disponible, no por el momento, no sabemos posteriormente, pero no tienen una transmisión de persona a persona. Es cierto que el virus podría mutar. Pero en la actualidad, según la información disponible con relación a estos casos, el virus no se transmite de persona a persona, sino que a través de contaminación, con consumo de otros productos como consumir animales sin cocinar adecuadamente o crudos o a través del aire en lugares donde este virus circula normalmente porque es una enfermedad zoonótica, es decir, en animales, y el hombre eventualmente se enferma cuando tiene contacto con el virus en el ambiente. Entonces, actualmente este virus no es una amenaza para ningún país del mundo, más que en donde se están teniendo estos casos que ya están bajo control. Y pues estamos a seguimiento, a la vigilancia de cómo es la evolución de estos casos, porque ahorita no hay transmisión entre humanos. Entonces, eso evita que se siga propagando a otras ciudades, a otros países o a otros continentes. Según científicos chinos, los casos que se registran en aquel país se deben al consumo de carne de murciélago. ¡Gracias!